Ok, yo estoy viendo The Walking Dead, otra vez, la he visto tres veces, pero porque la veo, termino hasta donde iban y ya, la dejo de ver, pero después la vuelvo a ver, ¿no? Y hasta donde iban. Ahorita voy en la temporada 2, la estoy, la empecé a ver esta semana, este, pero la he visto hasta la temporada 9, ahorita ya están en la 11, que es la última, por eso la estoy viendo, porque están transmitiendo la 11 y dije, bueno, la alcanzo y la termino de ver, ¿no? Me doy cuenta que las primeras temporadas no me gustan, la primera temporada me gusta mucho, es un buen inicio, está cabrón como el personaje, pero sale de un coma y pues empieza en esta epidemia zombie y va a encontrar su familia, ¿no? La segunda me aburre mucho, todo pasa en una ciudad, en una granja y pues casi no hay zombies, es un poco más el drama entre los personajes, entre este triángulo amoroso, la esposa que está embarazada, este, el personaje que piensa que los zombies tienen una cura y no los quiere matar y cosas así. Me aburre mucho. Ya de hecho ya quiero llegar a la tercera temporada que es mi favorita, de ahí mi favorita es la, después de esa es la quinta, porque ya empiezan los problemas un poco más sociales. Los zombies se quedan un poquito de lado y empiezan a pelear contra otras aldeas y cosas así por los recursos y eso es creo que es lo que me gusta, porque es como pasaría en realidad una epidemia de lo que fuera, ¿eh? O sea, es como, bueno, no tiene nada que ver, pero mi historio favorita de zombies es una coreana, ya había hablado de ella, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Freight of Busan, el tren de los zombies o algo así, tren de la muerte o algo así, o una coreana, a ver, hay varias, vivo, hashtag vivo, hashtag live o... Estamos diciendo nombres de ninguna de ellas. Jenga, espérame, estoy pensando. Eh... No sé, ya había hablado de... ¿De qué se trata? Bueno, eso es coreana y de repente empieza una epidemia de zombies, pero nadie cree y de repente empiezan a pasar un chorro de cosas, pero... Kingdom. The Kingdom, exacto. Empiezan a pasar este tema con los zombies, pero la gente, aparte de preocuparse por los zombies, también se preocupan por el tema político. Creo que por eso así es más o menos la temporada 3 de The Walking Dead. La 3, ¿no? La 3 todavía son zombies y un poco la supervivencia de ellos. La 4 y la 5, de la 4 por ejemplo, adelante, ya, cambia el pedo completamente. O sea, de la 4 empiezan a tener una aldea y como que todos piensan, ah, pues ya nos está yendo tranquilo, los zombies ya están de lado, tenemos barreras, cosas así, ¿no? Pero empiezan a ver que hay otras colonias y pum, ahí es donde caga todo eso. Sí, a mí también me gusta mucho eso. Cuando hay otras colonias, es como de, ah, pues yo quiero tus recursos, ah, pues yo soy más malo que tú. O sea, yo sí soy malo, porque me vale madre matar a alguien. Hasta mis propios subordinados y voy y te conquisto, ¿no? Y eso está chido. O sea, creo que me gusta porque es lo que pasaría. O sea, yo lo tomo así. No creo que algún día llegue a pasar los zombies. Ojalá y no. No, pero un tema de supervivencia y que todos nos peleemos por los recursos, chances. Exacto, exactamente. O sea, si se acaba el agua, esto pasaría. O sea, primero la gente estaría bien preocupada porque no hay agua y robando agua por todos lados. Pero después es parecería la guerra. O sea, y una guerra entre todos, ¿no? La estoy viendo justamente por eso. Ya la había visto hasta la 9. Ahorita la quiero seguir viendo hasta la 11. Que está todo en Star Plus. La están sacando semana con semana. Y es una serie que va decayendo poco a poco. O sea, tanto en fans como en los mismos actores. Se les nota luego luego. O sea, ahorita voy en la 2. Todo está muy tranquilo. Todos están bien chavitos. Todos están jóvenes. Pero, por ejemplo, para quien... Bueno, ya hay muchos spoilers. Y para quien le importe o haya visto The Walking Dead, probablemente ya vieron la 10. Pues muere el protagonista en la 10. Y dan a otra protagonista. Y así hacen como vueltas muy fuertes. En general yo empecé a ver The Walking Dead porque está basada en un cómic. Y yo leí el cómic antes de ver The Walking Dead. Y me encantó. El cómic yo dije, no mames, es buenísimo. O sea, es otra cosa. Entonces ya empecé a ver The Walking Dead. Y dije, ah, muy buena serie. Pero va decayendo poco a poco. O sea, ya en la temporada 7, 8. Las cosas van muy lento. Un poco aburridas a cierto punto. Y los zombies quedaron de lado por completo. O sea, ya antes mataron a un zombie y les costaba puta. Un chingo, ¿no? O sea, tenían que hacer lo imposible para matar a un zombie. Y ahorita ya los zombies los matan con una vara. ¿Dónde está? A la vez. Se hicieron más frágiles. Ajá. Se hicieron más frágiles y más lentos. Oh. Entonces fue una serie que estuvo buena hasta la séptima, sexta temporada. Es que nunca la vi. Por ahí yo creo que estuvo buena hasta la séptima, octava. Y fue cambiando. O sea, cambió mucho el tema. Pero creo que por eso dejó de gustarle a mucha gente. Porque mucha gente la veía por los zombies. Sí. Y a mí me sigue gustando porque ya es un pedo más político y más social en este asunto. Pero también por eso mismo se volvió más lenta la serie. Más dramatúrgica en cuanto a los personajes, las relaciones y estas cosas. Pues supongo que es algo normal. No sé qué tantas historias puedas sacar acerca de zombies. Y supongo que cada capítulo se iban quemando una idea. Hasta el punto que ya se iban quemando todas las ideas. Pues vamos a improvisar porque necesitamos hacer más dinero. Porque es una de las series más famosas y cónicas de la ABC. De la ABC. Sí, de la AMC. De la AMC. Pues hay que seguir sacando dinero porque son de puesta segura a sacar otra temporada de Walking Dead. Quieras o no, los fans la van a ver. Ah, la siguen viendo. Ah, sí, claro. Y sigue siendo bien popular ahorita para los fans. O sea, y sí se quemaron todas las ideas. Ahorita que lo dices, o sea, al principio eran zombies normales, te mordían, te convertías, ¿no? Después se quemaron la idea de matar de los niños, por ejemplo. Después se quemaron una idea de que... De los animales. Eso fue después, pero... Y después, antes de eso, se quemaron una idea de que si te mordían, te pueden cortar el brazo y ya no te infectas, ¿no? Eso está chido. Se quemaron una idea de que... Bueno, eso también está chido. Que aunque mueras de lo que mueras, tú vas a revivir como zombie. O sea, aunque no te muerdan, tú vas a revivir como zombie. Después se quemaron la idea de que... Ah, se estaba muriendo el feto dentro de la mamá. Entonces, la tuvieron que abrir. ¿Para sacar el zombie? Bueno, no. Para sacarlo antes de que se muriera. Porque si no, se lo iba a comer por dentro. Se iba a comerlo. Ah, eso está chido. Eso está chido. Eso todavía está chido. Después, sí. La idea de los animales zombies. Y ya creo que hasta ahí quedaron. No sé, sí hubo un poquillo más. Ah, hay una persona que es Michonne. Ella le quitó la mandíbula y los brazos a los zombies para que los pudiera llevar como... Como con correa. Y los otros zombies no se le acercaron. Oh, no. Esto está chido. Eso está chido. Eso está chido. A mí no me llama la atención porque es una serie muy larga. Chorro de capítulos. Y me da una flojera tremenda. Sí. Sí, sí es larga. Pero pues, bueno, para quien le guste verla, está ahorita en Star Plus. Es de la... Está en transmisión, ¿no? Está en transmisión. Si no la quieren ver en Star Plus, la pueden ver. Bueno, en Star Plus. En la tele porque ya no existe el canal de FX o de Fox. Este es Star Plus. Sí, está en Star Plus. Vayan a ver si les gusta el The Walking Dead. ¡Suscríbete al canal! ¡Para más!